¿Quiénes eran los que formaban las insólitas? Éramos Saúl, yo en un principio, Alejandro Markovich, nosotros tres en un principio. En solitas también fue un momento mucho más fuerte, porque ya nos considerábamos como un grupo que tenía que ir a tocar y ganarse la vida. ¿Y si se la ganaban? No, tuvimos que buscar otros trabajos para poder sobrevivir. Y lo único que pudimos conseguir fue el equipo, los amplis y las guitarras y las baterías, después de tres años de trabajo. En esta nueva etapa, algunos cambios en la infraestructura y en los medios de comunicación permiten el renacimiento del rock. Empieza a haber cierta apertura en algunas estaciones de radio, de Rock 101, por ejemplo, empezaban a tratar de captar de alguna manera a todas estas bandas, a todo este nuevo movimiento que se estaba gestando. Entonces, con demos, con lo que fuera, con lo que fuera, te empezaban a programar a de espacios donde podías empezar a tocar los demos. Y de ahí se empieza a venir una avalancha. Fueron dos años de pruebas constantes, de averiguar cuál era el mercado en donde podía trabajar, qué se podía hacer en radio, qué música podía transmitir. Sobre todo porque se encontraba muy aislada la radio, muy rodeada y muy apoderada por la industria discográfica. El rock mexicano despega a partir de 1988. Los discos de Caifanes y Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio rompen récords de ventas con los sencillos La Negra Tomasa y Morenaza. No estamos adoptando ningún esquema directo de una música folclórica, pero lo que es la magia de un sonjarocho o de repente de esas guitarras rancheras o esos violines, esas melodías melodramáticas de repente. Eso sí lo tienes, ¿no? Eso no es que tenga influencia, eso lo tienes en la sangre, eso lo vas a cambiar. Caifanes es un proyecto inspirado por la actitud arqueeuropea, sumada a la mística mexicana. A 11 años de estar juntos, ¿qué tienen en común todavía entre ustedes? El esqueleto. La cantidad de cromosomas. ¿Qué ves cuando me ves? Lo mismo, Vito. Esta canción es del silencio también y habla de cómo nos podemos hacer mierda los unos a los otros. La tirante relación entre Saúl Hernández y Alejandro Markovich termina con Caifanes y da lugar al nacimiento de Jaguares. El grupo, aunque si saliera Alejandro Markovich, pues no sería lo mismo, o sea que tendrían que seguir los tres juntos. Es bueno que se deshagan, ya que mejor que quede la leyenda y tanto Caifanes o como Jaguares, como se llamen, lo importante es que nos guste la música, ¿no? ¿Tenían miedo de cambiar el nombre? De que se perdiera la marca al perderse Caifanes. No somos una marca, ¿no? O sea, somos músicos y el nombre no importa. El nombre a fin de cuentas lo tiene la gente, porque ellos lo hicieron. Uno lo pone, pero ellos hacen que exista de esa forma. ¡Suscríbete al canal!